Bueno, cambiemos radicalmente de estilo con una actuación muy breve, ya que es muy difícil hacer lo que este niño que con tan solo 14 años hace. Es capaz de producir hasta tres sonidos con la boca a la vez. Y sin más rodeos, un fuertísimo aplauso a Diego, interpretando Bigs Box. ¿Puedo dedicarla? Esto lo dedico a Melania, a Laila y a Paco, que me ha ayudado mucho. A Laila y a Paco A Laila y a Paco A Laila y a Paco A Laila y a Paco